Gracias, compañeros. En estudio y es que me encuentro en Copeco, donde se ha elevado alerta María en las últimas horas, ya en lo que es el estado del tiempo. Johnny Serrato, quien es representante de Copeco, nos amplía más información referente a esta alerta, Johnny. Sí, buenas tardes. La alerta pasa a nivel de alerta María a partir de las 2 de la tarde por 48 horas para los departamentos que se mantenían en alerta verde, que son Comayagua, La Paz, Valle, Choluteca, Francisco Morazán, el Paraíso Yolancho. Esto es debido a que la saturación de los suelos se encuentra en un 80 por ciento. Ahora bien, esto ha venido a generar problemas en las últimas horas también. Sí, el día de hoy se nos ha reportado lo que es una caja puente colapsada en el municipio de Manto, así como un puente de hamaca que nos ha dejado incomunicado alrededor de siete comunidades en el sector y en el kilómetro 40 entre San Francisco de La Paz y Hualaco Ha habido un deslave, el cual ha construido lo que es el paso del corredor agrícola, pero ya a invés se está haciendo lo que es las coordinaciones para rehabilitar este tramo carretero y así ya la circulación sea de manera normal. Tomando en cuenta que estamos en alerta María y el cambio climático ha afectado, ¿se podría elevar a alerta roja esto? Eso va a depender de las condiciones que se vayan presentando y así como los daños que nos vayan surgiendo. Pero con las nuevas medidas que se ha tomado de lo que es prevención, los daños han sido un poco reducidos, digamos en el distrito central, hoy el día de ayer se han hecho lo que es campañas de limpieza y campañas de prevención, digamos en el sector de la 28 de marzo, se ha seguido dragando lo que es la quebrada para que no en futuras lluvias no nos genere daños como los que generó la semana pasada en ese sector. Bueno, Benjeni, ¿cuáles serían los consejos para los capitalinos o las personas a nivel nacional que nos observan a través de la señal de TN en Igual División? Bueno, les pedimos a la población de que mantengan pendiente de todos los comunicados que COPECO emita, así como todas las normativas o todas las sugerencias que antes de primera respuesta les sugieran. Así también que cuando se presenten crecidas rápidas eviten cruzar este tipo de crecidas en vados o riachuelos, ya que pueden poner en riesgo su vida. Y cuando se presenten lluvias en horas de la noche y viven en zonas de riesgo, estar alerta y dormir en una zona segura junto con su familia para así no poner en riesgo su vida. Gracias, Johnny Serrato, representante de COPECO. Ampliándonos información referente a estas noticias de última hora que se han generado desde este lugar y es que se ha generado la alerta amarilla en siete departamentos del país debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Con este informe y con las imágenes de mi compañero Daniel López, retornamos hasta al suyo principal.